Están entrando muchos jóvenes de 17, 18, 19, 20 años solos. Entonces ya es un cambio de perfil, porque muchos han terminado el bachillerato, pero todavía no tienen definida su futuro profesional. Y llegan a España con una gran dificultad, que aquí para acceder a la universidad pues hay que presentar una prueba, que es la selectividad, a menos que vayas a la privada, pero eso es impagable. Entonces, bueno, puede dificultar su posibilidad. Además que muchos no vienen con ahorros o con esas posibilidades de empezar a estudiar una carrera, entonces vienen a buscar, en primer lugar, sobrevivir aquí. Y en segundo lugar, ver cómo pueden ayudar a la gente que ha quedado en Venezuela.